60.000 bolívares al ganador partida la alargada es bastante pareja Casquillo pegado a la baranda interior va a la delantera se queda el caballo Sweet Candy en el segundo lugar Alecrim corre en el tercer puesto cuando pasan por primera vez frente a la tribuna principal está dominando Casquillo el clásico Fuerzas Armadas de Cooperación del año 1980 el favorito Sweet Candy corre en el segundo lugar Alecrim está en el tercero Casquillo lleva una ventaja de 4 cuerpos 5 cuerpos ahora sobre Sweet Candy este lleva 7 cuerpos sobre Alecrim cuando van ahora a la recta de enfrente en 24, 2 quintos los primeros 400 metros está dominando Casquillo el clásico Fuerzas Armadas de Cooperación de 1980 el caballo Sweet Candy va muy bien colocado en el segundo Alecrim sigue en el tercero y dejan ahora 48, 2 para los primeros 800 siempre con Casquillo delante pero ya Sweet Candy comienza a acercarse para controlar al puntero Casquillo Alecrim continúa en el tercero bastante lejos Casquillo peleando con Sweet Candy que insiste por la parte exterior de la pista Casquillo por dentro, Sweet Candy por fuera los 1200 en 1.13 está el ejemplar Sweet Candy pasando a dominar la situación Casquillo queda en el segundo y ahora Alecrim comienza a descontar ventaja pegado a la baranda cuando están acercándose a la entrada de la recta final se vino el caballo Sweet Candy a la punta mientras que Alecrim trata de acercarse por el lado central de la cancha está Sweet Candy solo en la punta la milla en 1.38.3 y el potro Sweet Candy luce fácil en el clásico Fuerzas Armadas de Cooperación de 1980 Sweet Candy solo en la punta el potro de Abigail Colmenares fácil allá se mancó el caballo Alecrim se rompió Alecrim lamentablemente ganó Sweet Candy segundo Casquillo y el jinete de Alecrim tuvo que bajarse del caballo totalmente fracturado el caballo Alecrim